Número 4 Aspla 8 Aspla 8 es un juego de carrera muy genial además ya cuenta con más de un billón de descalcas también puedes volar como todo un ave mire también tiene un nitro triple color tiene azul, amarillo y el morado te lo recomiendo al 100 y allá abajo tienes el link en la descripción Número 3 Este juego es uno de los mejores juegos al principio parece una peli es excelente solo tienes que escapar de la policía que te hará la vida imposible y quedar primer lugar también puede romper tu coche y lo de los otros Número 2 Crafty Racky 2 Este juego es algo como lo digo bueno digamos que ahí le va Es algo malito y sus gráficos no son muy buenos pero el juego te brinda algo y es velocidad y más la velocidad del nitro es muy bueno por ese lado también lo favorito miremos Número 1 Si ya sé que paso con el juego es que me da perece mostrar más bueno ya sabes todos estos juegos están en descripción antes de irte cuenta la leyenda que si te suscribes al canal y me apoyas tendrás buena suerte ¡Gracias! ¡Gracias!